¡Hola! Bienvenido a Spanish Learning School, parceros. ¿Qué es un parcero? Es un amigo. En Colombia, parcero es slang para friend. Así que ahora tú puedes ser un amigo de nosotros. No solo un seguidor, un amigo. Hemos creado una membresía. Ahora puedes ser un miembro de Spanish Learning School para que cada mes puedas aprender más de una forma organizada y estructurada con la clase en vivo que vamos a hacer y todas las actividades que vas a tener en una plataforma para ti. ¿Realmente quieres mejorar tu español? Entonces, necesitas tres cosas. Perseverancia, rutina y estructura. Y nuestra membresía tiene esos tres componentes. Así que déjame mostrarte de qué se trata. Es un programa mensual. Tenemos ocho actividades cada mes y vamos a tener una clase en vivo en la semana uno o tres del mes. Vamos a tener una clase también de una hora grabada que tú puedes ver en cualquier momento. La clase en vivo también queda grabada y se guarda. Puedes hacer preguntas en cualquier momento. Vamos a tener videos, audios, un artículo y una película cada mes. Vamos a tener hojas de trabajo y cuises y resúmenes y notas de todo. Y vamos a tener un foro para que seas parte de una comunidad activa donde puedes hacer preguntas en cualquier momento, interactuar con otros parceros, participar en retos y en concursos, compartir tips de cosas interesantes y nosotros vamos a responder tus preguntas lo más pronto que podamos. El equipo que estamos a tu servicio somos yo, Nate, mi esposo, y Victoria, una profesora de Argentina que trabaja con nosotros. Ella y yo vamos a responder tus preguntas en los e-mails que nos mandes. Nos puedes mandar e-mails en cualquier momento. Vamos a estar respondiendo todo en el foro. Para aquellos que tienen tarea escrita, la vamos a revisar. Y yo, por supuesto, voy a dar las clases en vivo. Nate va a estar en la parte de soporte técnico ayudándote con cualquier problema. Y algo muy emocionante. Cada vez que Nate y yo viajemos a otra ciudad, vamos a organizar una meet-up, una reunión. Y cuando hagamos viajes a Latinoamérica en el futuro, vamos a hacer viajes de turismo y te diremos para que te nos unas y así podamos conocerte en persona. Cada mes nos vamos a enfocar en un tema de gramática específico y en un tema a nivel de cultura relacionado con los países donde se habla español. Así que, ¿qué es específicamente lo que obtienes cada mes? Una hora de clase en vivo sobre el tema de gramática y en tu plataforma vas a tener el resumen de la clase, ejercicios y respuestas. Vas a recibir material de una película. Tú vas a comprar o rentar la película recomendada y nosotros te damos todo el vocabulario, expresiones y ejercicios de comprensión y de practicar palabras nuevas junto con sus respuestas. Vamos a ver un video, generalmente un documental, relacionado con el tema de cultura de la semana. Vas a recibir un diálogo. Vas a tener el audio con hablantes nativos y la transcripción va a estar en español y en inglés. También vas a tener ejercicios con nuevo vocabulario y expresiones. Vas a tener otra clase de una hora, pero esta es una clase grabada. Vas a escuchar un artículo que también tiene la transcripción en inglés y en español. Y vas a tener otro video. Y al final vas a tener un examen de las primeras siete actividades. Bueno, ya viste todos los detalles. ¿Te interesa? Ve debajo de este video para que te inscribas. Inscríbete hoy mismo para que empieces a mejorar tu español más seriamente. Y cuando empieza este programa empieza el otro miércoles 5 de septiembre. Ese día es nuestra primera clase en vivo. El primer webinar. Tenemos dos tipos de parceros. Dos tipos de miembros. El parcero estándar y el parcero premium. Vamos a ver cuál es la diferencia. El paquete parcero estándar incluye las ocho actividades que ya nombré anteriormente. Y el parcero premium es lo mismo. Pero si tú quieres mejorar tu escritura, vas a tener cuatro ejercicios de escritura. Uno cada semana. Básicamente, vas a escribir un parágrafo, un parágrafo de siete líneas por semana sobre el filme, el artículo, el diálogo o un video escribiendo un resumen. Y vas a tener un documento de Google donde vamos a corregir todos tus errores y dejar comentarios explicando por qué. La verdad es que todos pueden hacer esto. Son dos actividades por semana. Así que dos, tres horas a la semana es perfecto. ¿Para quién es este programa? Si tú eres intermedio o más arriba, es perfecto. Si tú puedes entender lo que yo estoy diciendo, este programa funciona para ti. Tú vas a tener tu propio sitio con actividades organizadas. Vamos a verlo. Así es como luce la plataforma. Vamos a tener ocho actividades y todas van a estar organizadas así. Por ejemplo, doy clic aquí, pretérito imperfecto. Me va a mostrar la lección con un video, instrucciones, material de apoyo, ejercicios y respuestas. Si doy clic aquí, voy a tener este PDF con material de apoyo. Si doy clic en guía, voy a tener estos ejercicios aquí para llenar. Si doy clic en hoja de respuestas, me va a mostrar todas las respuestas correctas. ¿Sí ven? Veamos cuál es el plan para septiembre. En la semana 1 de septiembre, el miércoles, vamos a tener una clase sobre cómo usar hay, hubo, había y la primera parte de los tiempos perfectos. El viernes de la semana 1 vas a ver una película. Ese fin de semana vas a ver una película que vas a comprar o rentar. La película es diarios de motocicleta, donde escuchas el acento argentino. En la semana 2 vas a ver un video, un documental viajando por el Amazonas peruano el lunes. Y el miércoles vas a escuchar un diálogo. En la semana 3, el miércoles, vas a ver la clase de una hora grabada sobre la segunda parte de los tiempos perfectos. El viernes vas a leer y a escuchar un artículo sobre las cuatro ciudades más cool en Latinoamérica para visitar. Y en la semana 4, el lunes, vas a ver un video sobre más explicación del tema del mes y después vas a tomar el examen. Ahora vamos a ver qué otros temas hay para el resto del año. Los temas que tenemos hasta ahora, pretérito imperfecto junto con Colombia versus estilo de vida de Estados Unidos. Pronombres de objeto directo e indirecto junto con España versus Latinoamérica. Y en diciembre vamos a ver el subjuntivo presente y presente perfecto mezclado con expresiones de Navidad y Nuevo Año. Pero tú puedes decirnos qué temas quieres. You can tell us what topics you want. Y vamos a hacer actividades con esos temas. So you can get it every month, month by month. Or you can get three months today. And in that way you're gonna get one month for free. Así que no te pierdas esta oportunidad. Conviértete hoy en un parcero. Sé un parcero de Spanish Land School.